De que los ministros, los magistrados, los jueces se convirtieron en empresarios de la justicia, ¿no? Como dices tú, la defensoría de oficio para quienes no tienen dinero y los jueces y los jueces de jueces que son los magistrados, ¿no? Se vuelven así como a ver quién tiene más y de quién se recibe más. Así es. Y fíjate que más allá de apreciaciones, es de que de cada 100 expedientes o 100 carpetas judiciales que abre las fiscalías y la Fiscalía General de la República, solo 4% avanza en los tribunales. Y esto no lo digo yo, lo dice la Organización México Evalúa, que documenta las pocas carpetas de investigación que pasan a una etapa judicial. Y esto, obviamente, más allá de centrarnos en buenos o malos, es centrarnos en que si no hay castigo a los delitos, sigue la impunidad y siguen los delitos. Y sigue, y esto es un círculo vicioso donde no se avanza y donde tenemos casos que de los que nos enteramos son los escandalosos como este de cabeza de vaca, que es muy evidente, y otros. Pero eso lo vemos en, vemos las cárceles llenas de gente pobre, no de gente, o sea, no dudo que hay también personas que han sido sentenciadas y que han cometido ilícitos. Pero generalmente en las cárceles están llenas de más del 85%, leía yo hace poco, está llena de gente que no cometió un delito simplemente por la pereza de algún juez de que no quiso resolver o no quiso atender o no le llegaron al precio. Entonces, eso es parte también, esta situación, esta problemática secundaria, también tendría que haber una atribución legal contra los jueces de distrito, los jueces en los estados, porque es grave lo que vivimos. Son parte del gran bache judicial que tenemos y de inseguridad en nuestro país. Marta Olímpico.